Chico, en el día de hoy vamos a buscar un montón de Dungeons para farmear prácticamente un montón de objetos los cuales no se pueden craftear. Y de momento necesito fragmentos de conocimiento y algunas otras cosas más. Así que transición. Cabe decir que me encontré esta aldea, casi me olvidaba, y estuve luteando algunas cosas que ya llevé a la casa. Y ahora tengo otra espada, que tengo dos. Espada de bot, espada de bot, esto es imposible. Supongo que se habrá la edad, pero luego se van a regresar a la normalidad como esto. Bien, es como si hubiera duplicado, pero en realidad no se ha duplicado, porque yo no hice nada. Bueno, transición. Chicos, estoy explorando y acá ha caído un meteorito. Un meteorito. Vamos a coger todos los materiales que pueda. No sé que vaya cargando. Es que lo sigo viendo también duplicado. Es esto. Me voy cogiendo. Hay un poco de lag por lo que estoy explorando y nadie más ha explorado por acá. Soy la primera persona del servidor. Y prácticamente, esto es para nuestra zona. ¿Eh? ¿Qué? ¿Bloque meteorito? ¿Pero para qué me sirve? Escalera, blablabla. Eh. Y voy a llevarme un material. No. Normal. Y con esto, aplique energéticos, aplique energéticos. Ok, creo que me conviene. Me pide el cielo. Sí, me conviene. Me ha cambiado ya. Hola, Adri. ¿Querías hacer tu entrada? Sí. He encontrado un meteorito. ¿Te interesa? Depende. Es un meteorito que acaba de... Bueno, no ha caído ahorita. Pero sí ha dejado un gran hueco. Ya se hizo de noche. Increíble, la verdad. Bien, es verdad. ¿Qué? Que ya ha sido la que había antes, ¿o no? Eh... Sí, creo que sí. Un poquillo. No lo sé. Es que yo estoy explorando. Es por eso que... Ahí, creo yo. Pero me he sorprendido... Cuando encontré este meteorito, la verdad. No me esperaba encontrar un meteorito. Mira, Chul, que estaba mal para allá de fuera. Sí, sí, sí. Era yo. Es que... Nadie ha caminado por acá, Adri. O sea, este meteorito... Me lo quiero llevar. ¿Sabes lo que yo quiero? Quiero hacer el túnel hasta el final. Ok, Adri. ¿Pero no quieres material de meteorito? No, no tienes un meteorito. O sea, para conseguir este material... Tienes que esperar a que caiga un meteorito. Y o sea, es la primera vez que veo uno. Adri. ¿Listo para qué te ves ahora? Solo ven un ratito. Si quieres, no sé. Depende de ti. Yo solo te digo lo que te recomiendo. Yo te recomiendo que vengas y me ayudes a mí. Termina... No, de momento voy a ir a Damptions. Y esas cosas. ¿Vas a hacer lo del confrénero o qué? Chicos... Esa cosa que está allá... Me da cuenta que... No la crearon los admins. Sino que es un... Si no, estaría marcada la zona. O sea, en el mapa. Y es una zona... Me spawnean, parece monstruos. O algo así. Voy a usar este bloque. Creo que no... Ya tengo procesado y todo. Esto por acá. Esto por acá. Que no entiendo por qué se han duplicado las espadas. Bueno. Uy, otra caja de Pandora. Un maná. Lingote. Ay, qué lindo. Origins. Oh, no sé qué más. Y ahora... Un... Environment... Accumulation... Core. ¿Y por qué me aparece esto? Yo quería esto. Esto. Sería tan... Tan genial. Que me ayudaras a... Voy a poner acá... La caja. Ábrete. No hay mina. ¿Ah? Que sería genial que me ayudaras a terminar la mina. Si. O que yo encontrara por dónde estar. Es que de momento, Adri. Estoy haciendo esto que te dije. Que es... Muy importante. Más... De ser una... Mina de tu casa, la mía. Que es... Explorar Dungeons antes de que los demás la raideen. Y encoger todos los ítems. Así que, transición. Muy bien, chicos. Aquí encontré otra Dungeon. ¿Ah? ¿Diamante o meteorito? Yo creo que el del meteorito es más duro que el de Diamante. Voy a seguir explorando, chicos. Listo. Voy a seguir explorando. Porque allá... En esa erupción... No había nada. No había nada. No había nada. No había nada. Aquí, aquí. No había nada. Chicos, estamos en otra de esas zonas. No lo voy a romper, el obelisco. Porque acá pueden aparecer... O sea, ¿quién ha hecho esto y por qué? ¿Yo qué sé? Es mi pregunta. No sé por qué. Porque ahí están... La chimenea gigante. Ni idea. Acabo de ver que esta materia no sirve para nada. Vamos a esperar a que aparezcan los magos. Que posiblemente aparezcan en la noche. Quizá no. Voy a seguir explorando. ¿Y qué? Chicos, hemos encontrado otro sitio. De estos. ¿Ven? ¿Qué dices? Algún sitio que se más cerca a tu casa. Sí, porque como la mina. Casi que da igual. ¿Pero has visto algún lugar cercano? Alguno cercano a tu casa. Y así no tenemos que hacer esto tan largo. O lo hago debajo de tu casa. Ya que como puedo... Voy a abrir también los cofres. La verdad no sé para qué sirven. Las cajas de Pandora. Pero me las voy a llevar por si acaso. Como siempre... Es recomendable. Creo yo. A ver, lagazo. Por cierto, ¿qué es esto? Estructura. Introducción. What? ¿Qué es esto? ¿Qué es magia de sangre? ¿Qué es esto? Wow. Tengo que revisar muchos tutoriales. Creo yo. A ver chicos. Creo que con esto... Ya tenemos. Asada de Titanium. No sabía que esto existía. Adri, te voy a poner algo en la mochila. Y lo coges, ¿ok? Semillas de cacao. Espera. Ya te lo puse. Otra vez, no creo que nadie se lo lleve. No es tan importante. Pero tampoco es... ¿Qué más fue tus semillas de cacao? Ajá. Y también te pongo esto. Espérate. Es que no tengo más campo. Unas botas para ti. Curas. La he encontrado en una dañón. ¿La tienes? Sí. Y también... Un cinturón. ¿Qué dices? Y una fusión de mana. Cógelo. Nada más. Voy a seguir explorando. Cambio y fuera. Después de explorar. Por más de media hora. He encontrado una casa de una bruja. Ya saben lo que dicen. La bruja. Adri. Ay, por cierto. No sé por qué, chicos. Confirmo. Se me duplicaron las espadas. Y el pico. Adri, ¿quieres este pico? Lo puedo dar. A ver, vamos a seguir. A ver, ¿no está la bruja? ¿Qué se caí? ¿Ah? Nada, que creí que se había caído algo. Pero al final me he ido yo detrás. Por asomarme. Ok. Voy a sacar este caldero. Porque siempre es conveniente. Y nada más. Sigamos explorando. La bruja no tenía nada. No puedo llegar a ninguna parte por aquí. Al lado de la caja de la bruja. Había una downtown. Tipo Indiana Jones. Adri. Tipo Indiana Jones. Voy a ver qué es esto. ¿También con música? Eh, no. De hecho, esto es muy peligroso. Voy a bajar rápido. Voy a matar lo que sea que haya. Puede que hayan trampas. Tengo que estar revisando. Ven, acá había una trampa. Casi me mata. Bueno, no me iba a matar porque yo soy muy pro, pero... A ver qué había del otro lado de la pared. Es que esto está conectado a algo. Ven, con redstone. Ah, dinamita seguro. A ver, ¿dónde está? Joder, tío. Es que hay un montón de túneles que han hecho aquí. El admin seguro, tío. Eh, más fragmento de conocimiento. Lo que necesito. Es lo único que necesito, chicos. Fragmento de conocimiento para continuar con Taumacraft. Aquí hay unas palancas. No sé pa' qué. Y acá hay otro cofre. ¡Una escoba voladora! Adri, una escoba voladora. Adri, coge el cacao. Por favor, yo tengo campo. A ver, dejo esto de aquí. Una escoba voladora. ¿Me has metido más cosas en el inventario de este de la mochila o qué? Eh, sí. Te voy a meter algunas cosas, ¿ok? No son importantes. Pero es que me ocupo mucho de campo. Este es el bloque de meteorito. Eso sí es importante. Y ahora, chicos, vamos a salir. Y voy a dejar yo mis cosas en la casa con el Ash Home, etc. Pero qué buen lugar he encontrado. ¿Y cómo entró acá? Ah, por el techo. Bueno. Y ahora vamos a seguir explorando, chicos. Cambio y fuera. ¿Qué padre? Bueno, chicos. Primero que nada quiero... ¿Había alguien aquí? ¿Ah? Yo lo he dicho. ¿Había una persona aquí? ¿No será el admin? ¿Lo has visto por el mapa? Estaba como caerío en un tool. Quizá el admin esté por ahí. Yo lo creo. Quizá el admin es el que ha hecho todos estos destrozos. Quizá. Quizá alguien me debería de bañar a ti. Quizá usted debería de ayudarme. Las semillas de cacao. Aquí hay alguien. Pero una... Es Andere. Es Andere. Ok. Vive cerca de tu casa. Bueno. ¿Está conectada? ¿Tiene una decisión, chicos? Sí, bueno. Este, chicos. ¡Wow! La escoba voladora. ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Sin alas? ¡Wow! Y la vuelvo a tener en la mano. Vamos a llevar a la aventura. Está decidido. Con la escoba voladora. ¿Puedo volar a ayudar? Eh... Ahorita, Adri. Yo tengo que explorar todas las trantions. Antes que me roben. El... ¿Cómo se llama? Eh... Pues... Antes que me roben todo. Es que la gente... Estoy seguro que va a estar por ahí. Chicos, miren mi escoba voladora. ¡Uy! Ahora vamos a explorar. Cambio y fuera. Y va. Muy bien, chicos. Me estoy ayudando acá, Adri. Con el tranvía. Que pronto va a estar acabado. La canción de mierda que me he dicho la última vez. Adri, me encanta. I need a hero. ¿Qué más? I'm holding out for a hero. Till the end of the night. He gotta be strong. And he gotta be strong. And he gotta be... From the fight. I need a hero. I need a hero. Esperate, Adri. Voy a hacerle la demostración. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong. And he's gotta be fast. And he's gotta be fresh from the fight. And he's gotta be strong. He's gotta be strong. He's gotta be strong. He's gotta be strong. And he's gotta be larger than life. Darker than a life. And he's gotta be strong. Asombrados. Gracias. No está una semana entera practicando. Un día. Un día entero. Practicando. Así sí. Y ya. Chicos. Encuentro otra Dampion. Y. El chico que. Me pone acá ítems. Me ha dado otro. Así que. Aprovechemos el bug. Madre. Siempre el bug. Siempre. Exacto. Y a ver. Cabe decirlo que he estado explorando un montón. Las zonas son increíbles. Y ahora vamos a revisar el mapa. No cae uno. Debe haber más abajo otra. Voy a hacer una transición. Una Dampion más. Y nos despedimos. Porque hemos conseguido. Un montón de objetos. Cambio y fuera. Chicos. No hemos encontrado un lucky block. Lo voy a romper. Que me toca. Ay. No me tocó nada. Esto es. Arcilla. Qué pena. Voy a llevar la arcilla. Porque siempre es bienvenida. Pam. Pam. Que voy a decir lo que podría haber usado. Un bloque de diamante. Buenos días. Por si haberlo usado. Sí. Podrías utilizar el bloque de diamante. Ya lo tengo. Lo he cogido. Y ahora vamos a seguir explorando. Chicos. He encontrado. Otro lucky block. ¿Qué nos tocará? Entonces hemos jugado el Minecraft. Ah. No hay botas que nos sirven. Adri. Toma. Abre la mochila. Toma. Te regalo eso. ¿Ya está? Leíste, Adri. Así es como yo y Adri. Nos mandamos cosas. Pero también los autogugadores. Y tenemos que tener cuidado. Voy a seguir buscando. Chicos. Hemos llegado otro Adam. Dampion. Y ahora. Hay dos cofres. Ya no uno. Qué suerte he tenido. Porque este va a ser el último. Adri. Encontré. Tu gracia. Ok. Déjame ver. Sí. Pero yo creí que la tenía ya. Exacto. A ver. Adri. Te encontré un talismán. Para ti. ¿Quieres? Abre tu cofre. Y para qué sirve. Te lo cuelgas en el cuello. Y te da un atributo. De velocidad. ¿No has visto que en tu inventario... Apreta ahí. Y aparece una aurora. Aureola. No hay nada. Circulito. Arriba de tu esquina. A tu derecha. No hay nada en la mochila. Aún no lo he metido. A ver. Ya lo meto. Cógelo. Solo te lo meto. Y yo lo pongo ahí. Esto. Y toma esto. Es una espacheta. Guárdala. A que momento a mí no me sirve. Y voy a ver qué hay en el otro cofre. Lingotes de acero. Un anillo de aprendiz de aire. Otro anillo de experiencia. Fue muy gracioso cuando dijiste. Mira Adri. Te da regalos. Te ves cada día en la mochila. Exacto. Es que yo pensé eso. Dije. Cada día me da regalos. Y era el otro pato que estaba llenando. Su mochila. Y yo me lo llevaba todo. Es que imagino que el otro estará flipando. Pero ¿por qué? ¿Qué ocurre? No funciona esta cosa. Es loco. Bueno. Estará renegando. Vamos a hacer un adampio más chicos. Y aquí estamos. Cambie fuera. Creo que recién le había dado a grabar. Creo que sí. Cambie fuera. Chicos. Otro Lucky Block. Un rayo. Oh no. ¿Qué está cayendo? ¿Qué está cayendo? Oh. Creí que algo estaba cayendo. Bueno. Me ha caído un rayo. No sé si me parte. Pero. He sobrevivido. Me pregunto si a ver qué estoy allá arriba. No lo sé. Bueno. Voy a seguir explorando. Cambie fuera. Muy bien chicos. ¿A cuál? Estoy grabando. Bienvenidos al país del Espíritu. ¿Eh? ¿Qué me duele la boca? Tío. Me arrancó un pellejo. Que estaba de pelleja la boca ya. Lo teníamos acá. Ok. No quería saber. Y ahora me duele. Ajá. He conseguido. Adel. Te lo mando. ¿Ya? Esto te va a servir. A ver. A ver un ratito. Ahí con él te la mando. De aquí no salgo hoy. Toma. Y toma. Esto y esto. Guarda estos anillos. ¿Tres para qué son? ¿Para hacerme invisible? Eh. No. Para que algún día. Con una mujer. Te cases. Ok. Venga. Vale. Me voy a casa con Sarival. No hay problema. Dale. Chicos. Nos vemos. Aunque cuando la escuches. Te va a matar. Bueno. Chao. Chao. Adri despídete. Chao. Porque quizás. Fue front to fin.